La tasa de jóvenes emancipados baja un 17,14% en Aragón en un año. Ahora mismo se sitúa en el 23,5%. Bueno, a pesar de esto, que nos parece una cifra tremenda, a pesar de esto, Aragón tiene una de las menores tasas de paro juvenil en España. Una tasa que sigue siendo muy alta, 39,8%. Son los datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud en España. Y el presidente del Consejo de la Juventud en España es Ricardo Ibarra y le saludamos. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Eres de Zaragoza, vamos a decirlo a todos los oyentes de Radio Zaragoza de la cadena Sera, que sí. Eso es así. Tupendo. Estás por Madrid, ¿no? ¿Trabajando? Sí, bueno, más o menos. Estamos con el tema del Consejo de la Juventud, aunque no cobramos, pero ahí estamos desde el otro tiempo. Muy bien. ¿Tú eres ingeniero, ¿no? ¿De formación? Sí, ingeniero informático, eso es. Ingeniero informático. ¿De qué barrio eres tú, de Zaragoza? Yo nací en Moncasi, pero luego ya me fui al Actu más tarde. Ah, muy bien. ¿Y vienes aquí alguna vez? ¿O qué tienes aquí a la familia, a tu gente, a tus amigos? Sí, claro. Tengo todo el mundo allí, ¿no? Mi familia, todos mis amigos y cada vez que puedo me intento escapar para estar con ellos. Qué bien. Bueno, aquí tenemos todos los martes, en la cadena Sera, en Zaragoza, todos los martes tenemos tertulia de jóvenes. Es decir, tú sabes bien, porque tus amigos son jóvenes como tú. Bueno, aquí hay un nivel de reivindicación muy, muy alto. Te pregunto, y vamos ya directamente a esta cifra, tasa de jóvenes emancipados baja un 17,14%. Esto es una demostración clara, ¿no?, de que la coyuntura económica condiciona, está condicionando el retraso de la emancipación de los jóvenes españoles y aragoneses, ¿no, Ricardo? Clarísimamente, ¿no? Bueno, por un lado tenemos el problema del desempleo juvenil y de su precariedad, que es un tema que no hablamos tanto, pero los jóvenes que tienen trabajo tampoco tienen una situación muy agradecida. Si hablamos de salarios muy bajos y situaciones muy precarias, pero además esto, si le sumamos la situación que vive en nuestro país, en la cual, a pesar del estallido y la burbuja inmobiliaria, los precios siguen siendo muy, muy altos en cuestión de compra y, igualmente, también en alquiler, pues, lógicamente, para un joven se plantea que emanciparse y se casa es prácticamente una utopía, ¿no? Sí, el texto dice directamente, la crisis ha puesto fin a la tendencia de adelantar la salida del hogar familiar, observada desde el año 2000. En el 2000 había esa esperanza que vosotros subrayabais, pero no, eso se ha atascado, se ha frenado. Efectivamente, la crisis ha ahondado aún más en este problema y está planteando que los jóvenes, ahora mismo, ni siquiera se planteen en el irse de casa y que hay problemas difíciles. Bueno, no podemos olvidar también que muchos de estos jóvenes que se emancipaban, pues, bueno, tenían ciertas ayudas del núcleo familiar, ¿no? No iba por parte de sus padres, de otras personas del núcleo familiar que le podían ayudar con esos pagos, ¿no? Esto ya no existe. También han desaparecido las ayudas que permitían a algunos jóvenes complementar ese déficit de salario, pues, con una renta básica de emancipación, etcétera. Y, bueno, pues, en este panorama, la situación ahora es que los jóvenes no pueden plantearse ni ahora ni en un futuro muy cercano. Este estudio habla, por supuesto, también de datos laborales muy importantes. Más del 68% de los contratos de jóvenes son temporales. Te pregunto, Ricardo, ¿qué otras características tiene la persona que trabaja, además de sufrir o vivir un contrato temporal? Bueno, suelen ser contratos temporales. El salario suele ser muy por debajo de lo que se debería esperar. Muchas veces tienen una formación laboral muy por encima del puesto al que se les asigna y, sobre todo, van cambiando y rotando muchísimo en estos puestos de trabajo, ¿no? En contratos temporales que se van concatenando o que se van cambiando de puesto laboral continuamente, ¿no? Lo cual plantea una situación de inestabilidad, ¿no? Para una persona joven, ahora que hablamos de la emancipación, pues, bueno, para una persona joven, incluso con un trabajo, no se puede plantear ningún tipo de seguridad en el tiempo, ¿no? Por tanto, meterse en un alquiler o meterse en lo que sería la compra de un piso es impensable. Y sobre la hipercualificación, ¿estáis detectando currículums B? Es decir, voy a bajar lo que tengo porque si no, no voy a ser fichado, no voy a ser contratado. ¿Esto lo estáis detectando? Bueno, no hay datos concretos sobre este tema, ¿no? Sí que hay datos claramente en los que los jóvenes están trabajando por debajo de su cualificación laboral, pero vamos, en todos los sondeos apuntan a que efectivamente los jóvenes a la hora de buscar trabajo cambian su currículum vitae poniendo menos cosas, ¿no? Lo cual parece un poco absurdo, pero es así. Los jóvenes están desesperados en muchos casos por buscar un trabajo y aunque sea por debajo de su cualificación profesional a veces es necesario plantear un, como tú bien dices, un currículum B para no demostrar que uno está mucho más preparado para ese puesto de trabajo. Bueno, y el otro dato, más del 50% de los jóvenes que terminaron sus estudios están sin empleo y siguen buscándolo. ¿Qué expectativa, qué esperanza hay, Ricardo? Pues esa es la gran pregunta, ¿qué esperanza tenemos? Está claro que a mayor formación más posibilidades de encontrar trabajo y muchos jóvenes están intentando mejorar su formación profesional, mejorar sus cualificaciones que tienen en este caso, pero la situación es desesperante, ¿no? Cada vez además se nos ponen más trabas a la hora de acceder al sistema educativo, vemos que el sistema educativo cada vez se está atacando más, que se nos ponen más dificultades y más costos y aún así tampoco hay un punto en el que un joven no puede seguir cualificándose porque lo que necesita es trabajar, ¿no? Así que la esperanza es complicada, ¿no? Muchos jóvenes también detectamos que están emigrando, que se están yendo del país, sobre todo mayores de 30 años y lamentablemente esta es una realidad que vamos a tener que afrontar en el futuro a no ser que planteemos medidas que cambien e inviertan esta situación. Venga, por ejemplo, ¿qué medidas? ¿Qué propone el Consejo de la Juventud en España para que esto cambie? Bueno, nosotros hemos propuesto muchísimas medidas, sobre todo una muy concreta, por ejemplo, es la garantía juvenil, ¿no? Una medida que la Comisión Europea además ha aceptado como propia y ha destinado más de 2.000 millones de euros para el año que viene para España que no sabemos si se va a llevar a cabo, ¿no? La garantía juvenil básicamente, para que todo el mundo la pueda entender, garantiza que un joven no va a pasar más de cuatro meses sino recibir una oferta laboral o por lo menos una formación o unas prácticas, es decir, que los jóvenes no van a pasar grandes periodos de tiempo sin estar continuamente activos, ya sea formándose, ya sea teniendo experiencias laborales o trabajando, ¿no? Esto creemos que es muy necesario, ha dado unos resultados maravillosos en países como Finlandia, como Austria y es fundamental, ¿no? Sobre todo no podemos olvidar que hay muchos jóvenes con una baja formación laboral y con una baja cualificación y que si pasa mucho tiempo desempleados va a ser muy difícil que luego puedan acceder al mercado laboral ya que tampoco tienen experiencia, ¿no? Esta es una práctica muy clara con financiación puesta desde Europa y que, sin embargo, no estamos viendo pasos en España no se están tomando medidas, esa es realmente nuestra gran preocupación, que no hay planteamientos, no hay iniciativas y el drama es muy grande, estamos hablando de toda una generación y no se están planteando nada. Oye, ¿se lo habéis pasado a la ministra de Empleo, lo de la garantía juvenil? Sí, llevamos más de tres años con el tema, tanto con el anterior gobierno como con el actual y estamos dando mucha caña con el tema. El único problema que, ante este problema de denuncia de la situación de precariedad la opción que se ha tomado es cerrar el Consejo, tanto el de Aragón, que ahora mismo su presupuesto es de 2.500 euros como el de España, que han planteado que se va a cerrar, aunque no sabemos cuándo. Bueno, ¿cuándo vienes? ¿Vendrás para Pilares, supongo, ¿no? A tu casa, ¿o qué? Espero que antes también, espero que me pueda escapar alguna tarde a ver a la familia, por lo menos. Un abrazo, Ricardo Ibarra, gracias. Un abrazo, muchas gracias. Adiós. Presidente del Consejo de la Juventud en España, Zaragozano, del barrio de Láctur, nos ha dicho. 17,14%, esa es la tasa de los jóvenes emancipados. Y bajando, y bajando. El paro es tremendo. 17,14% de la Juventud en España. Un abrazo. ¡Gracias!